Vamos a ver la tribuna, ¿dónde está la hinchada para la mujer? ¡Los aplausos! Ahí está, el F, un radio programa del Perú, está mintiendo todo el Perú a la vez. Ya en digo, la comiseta número 9, se preparaba, ¿verdad? El primer penal de la noche, cuando el árbitro suena a su pito, y le dice preparar para patear, y... ¡Vamos! ¡Qué pena! ¡Los aplausos! ¡Se falla el pedalea! ¡Vamos! ¡Turno para los hombres, turno para los hombres! ¡Vamos! ¡Era va a patear la suesta! ¡No, ha por mandarlo! ¡Era va a patear la suesta! ¡Sí, pero yo tengo que preguntar al chico de la anticipación! ¡Ya! ¡A ver, muy bien! ¡Preparados, tu nombre! ¡Muy bien, vamos a ver! ¡Mi amigo Gustavo se prepara para patear! ¡Representando a los hombres con la camiseta número 10! ¡A ver, preparados! ¡Cuando suena el pito, la trinchada se prepara para saltar la alegría! ¡Pero no es el primer lugar! ¡H, mejor! ¡Pero no es el primer lugar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso es el primer lugar! ¡Gol para los hombres! ¡Cero para las mujeres! Muy bien, tú no agarra para las mujeres que paseo y ahora te toca, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Muy bien, vamos para Archie, se prepara para papear. Archie, todavía no, cuando suena el pito. Muy bien, ahí está, preparado. Archie, todavía no, cuando suena el pito. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 1-0 ¡Fuerte! ... Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, sí. Sonido, por favor, los niños no pldasening algo, no pldasén algo. Cuidado mi amigo, ese es el frito Listo, estamos en la loza de Tahuatisuyo ¡Vamos! ¡Vamos a cero! ¡Vamos! ¡Vamos a cero! ¡Vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, mi amor! ¿Preparados todavía no, mi amor? ¿Mi nombre? ¿Vamos ahí preparados? Mi amigo, todavía todo esto propongo que le vas a dar. De nuevo, por favor. A ver, las niñas, por favor, un poquito más allá. De nuevo, por favor. De nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo. No, de nuevo. Pero fuerte, fuerte, fuerte. Más atrás, más atrás. ¡Los aplausos! Ahora, si los hombres hacen este gol, ya ganaron. Si no patean, si no patean, si no patean, si no hacen gol... ¡Los aplausos! 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 Los hombres se hacen un gol Pueden ganar más Y ganaron los hombres los aplausos La pelota también Muy bien Venga por acá Venga por acá